Bueno, tenemos entonces este cubo y vamos a hacerlo con un ángulo cualquiera. Voy a marcar, por ejemplo, aquí la posición. Podéis coger la referencia con el cartabón del borde del papel para dibujar aquí una línea que corresponderá al plano del cuadro. Luego podéis coger esa misma referencia de esa línea para hacer una línea ortogonal a la anterior. Recordad que ortogonal es perpendicular y por último marcáis aquí la posición del punto de vista. Bueno, recordad que en vez de hacer un punto me marcáis ahí un segmento también ortogonal a este. Esto forma 90 grados y ahora vamos a colocar la figura en una posición cualquiera. Voy a hacer, por ejemplo, en esta posición que tenga un ángulo de 60 grados con el plano de cuadro. Bueno, entonces cojo aquí los 60 grados y ya sé que la arista del cubo va a seguir esta dirección. ¿De acuerdo? Con lo cual, si cojo esa dirección, esto me lo debéis hacer con escuadra y cartabón. Yo tengo aquí el trípode, no puedo mover apenas la regla, ya tengo aquí las patas. Pero bueno, una vez que tengo esto, desplazo con escuadra y cartabón y haré una paralela a esa línea. Bueno, si hago la ortogonal a esa línea, bueno, casi me queda fuera. Entonces tengo aquí la ortogonal y me queda aquí. Cuando una fuga queda fuera se puede calcular la posición exacta de la fuga, pero bueno, vamos a hacer que quede justo aquí en el borde. En este punto. Entonces vamos a trampear un poco. Total, ahora que nadie nos ve, ahí, como si fuera esta la fuga. Bueno, por último, colocamos en planta la posición de esta figura. Vamos a hacer, por ejemplo, que venga por aquí. Si yo lo coloco aquí y coloco aquí la posición, por ejemplo, para que me caiga aquí. Tengo la referencia aquí de esta línea y entonces ya sé que me cae aquí, que no me coincida ni con este punto ni con este, para que se entienda mejor. Y voy a colocar la esquina del cubo por aquí. Eso quiere decir que la posición del cubo va a ser esta. Por tanto, este va a ser el extremo de la arista y este va a ser el otro extremo. Entonces ya sé que voy a intentar cuadrar así. Marco por aquí la posición de la arista y marco por aquí la posición de la otra arista. Bueno, pues tengo ya el cubo en planta. Prolongo esta línea y al prolongar la línea veo que corta en el plano del cuadro en este punto. Y prolongo esta arista y también veo que corta al plano del cuadro en este punto. Bueno, ya tengo las trazas de todas las líneas. Vamos a calcular, una vez que tengamos la perspectiva del cubo, con toda precisión, por ejemplo, esta diagonal. Esta diagonal que viene por aquí va a caer sobre este plano. Bueno, esperemos que entre bien. Hacemos ahora la posición aquí de la línea de tierra. Voy a coger este mismo vértice para aprovechar el espacio. Entonces, esto lo debéis hacer con escuadra y cartabón. Yo aquí ya os comenté que no puedo mover bien la regla, pero... Entonces tengo aquí esta línea que es horizontal. Y ahora voy a marcar la posición del horizonte y voy a marcarla, por ejemplo, aquí. Aprovechando ya ese grosor de la regla. Entonces tengo aquí la línea de tierra, aquí la línea del horizonte y aquí la línea del plano de cuadro. Y son estas tres líneas. Recordamos en el espacio, vamos a ir dibujando también en el espacio. Para ello vamos a marcar aquí esta línea paralela a esta y paralela a esta otra. Bueno, entonces si por ejemplo considero aquí el plano de cuadro. Vamos a hacer aquí una línea... Vamos a intentar que sea vertical. Tengo aquí el plano de cuadro, ¿no? Tengo aquí el plano del suelo, plano geometral. Aquí ya estamos dibujando en asonometría. Entonces viene por aquí detrás. Y lo mismo, hago aquí una línea paralela. Viene por aquí detrás. Y por ejemplo el plano de cuadro que llegue hasta aquí. Bueno, entonces tengo la posición del punto de vista, V. Esta sería la altura del punto de vista, que es la línea del horizonte, esto que tenemos aquí. Y ahora marco la posición... Si aquí hago una línea vertical... Pues por ejemplo aquí la posición del punto de vista. Por ejemplo aquí. Entonces igual que tengo aquí esta vertical, hago otra vertical. Y dibujo aquí la posición de la proyección de ese punto sobre el plano geometral. Que es el plano, como ya sabemos, el del suelo, ¿no? Mientras que este plano es el plano de cuadro, plano del dibujo. Bueno, recordamos que esto lo podemos doblar. Y esto lo colocamos aquí. Y esta maqueta corresponde exactamente a esto. Donde está aquí el punto de vista. Y el objeto aquí detrás, que lo voy a colocar aquí. Bueno, un segundo. Bueno, una vez que tenemos entonces ya la colocación en planta, voy a dibujar también las proyecciones del cubo en el alzado. Resulta que aquí toca un vértice y corresponde a la arista de atrás. Y además tiene esta altura, entonces ya la coloco aquí. Pues en la arista, vaya hombre, es tan alto como el horizonte, prácticamente. Bueno, pues para que se vea más claro, y ya que la altura del objeto es esta, voy a bajar el horizonte. En total eso no va a variar. Voy a colocar, por ejemplo, el horizonte por aquí. Entonces se verá más sencillo. Nos olvidamos de esta línea y sabemos que el horizonte, o sea, esta línea va a ser esta. Vale. Entonces tengo que la proyección de este punto ortogonalmente sobre la línea de tierra, pues va a ser esta línea. Entonces lo único que estoy haciendo es proyectando el cubo aquí, estos puntos, mediante líneas verticales para obtener ahí el alzado de la figura. Bueno, pues ya sabemos que el cubo, visto en el alzado, pues tendría esta línea, tendría esta, y tendría esta. Y luego esta de atrás, pues se verá discontinua, ya que ya sabemos en diédrico, ahora convertimos esto en diédrico. Tenemos la planta de la figura y el alzado. Entonces, visto desde arriba, el cubo es este, y visto frontalmente, el cubo tendremos ese alzado. Bueno, pues eso que tengo aquí, pues también habrá que dibujarlo aquí. Entonces, por ejemplo, dibujo por aquí. Voy a ponerlo, por ejemplo, así. Aquí en asolometría podríamos calcular este ángulo que era de 60 grados. Vamos a marcarlo aquí. Y yo os digo, bueno, pues por ejemplo, que la línea venga por aquí. Y que la otra línea del cubo, la arista trasera, venga por aquí. Mientras que ahora esto viene por aquí, por ejemplo. Y viene la otra, por ejemplo, por allá. Entonces ya tengo aquí, vamos a marcar, aunque sea color, para que se vea algo mejor. Tengo la base del cubo, que es un cuadrado. Vamos a poner aquí, esta hoja que ya está marchada. Y tenemos entonces que el cuadrado sería este. Por ahí se ve eso, pero está solapado por el rectángulo. Bueno, por ese plano de cuadro, que puede ser rectangular o no. Entonces puedo marcar aquí un poco más fino lo que quedaría detrás, que sería lo que no nos deja ver de ese cuadrado. ¿Vale? Hasta ahora vamos a representar solo lo que corresponde a este cuadrado en perspectiva. Entonces tenemos aquí este plano. Y luego tenemos este plano del suelo. Y la intersección de los dos planos. Bueno, por último, para que se perciba un poco más un clave tridimensional, siempre podemos aquí oscurecer un poco más al lado del plano. De esta manera entenderemos que este es un plano, por ejemplo, vertical y que está separado de ese. Mientras que aquí, por ejemplo, tenemos este plano. A ver, que esto apenas me pinta este plano aquí. Bueno, entonces vamos a hacer primero la perspectiva del cuadrado. Esta. Entonces, para representar la línea que viene por aquí, y esta que viene por aquí, o sea, son dos direcciones, pues por V hacíamos esas dos direcciones. Esta dirección, esta dirección por el punto de vista, entonces desplazo esa dirección, y tenía entonces aquí la posición de la fuga de esa recta. ¿Vale? Mientras que ahora, al coger esta dirección, que correspondía a esta parte del cuadrado, también coincide aquí casi con el punto de vista, hago una paralela a esa línea, y corta en el horizonte, aquí, en este punto. Bueno, pues tengo aquí la otra fuga, esta llamaré F' y esta F. Eso quiere decir que, por ejemplo, la perspectiva de esta línea, a ver, el cuadrado venía por aquí, y me pasé poniéndolo aquí. Bueno, entonces, o sea, el cuadrado iba a ser esto. Entonces, bueno, voy a hacer, voy a arreglarlo, poniendo entonces el cuadrado hasta aquí. De manera que la traza sería esta, y la otra traza esta, esta traza, y esta. Con lo cual tengo que ampliarle aquí este trozo de sombra. O sea, que el cuadrado va a ser todo esto. Bueno, pues decíamos, tengo entonces esta traza y tengo esta fuga, entonces la perspectiva de esta línea, que será paralela a esta, y que puedo decir que se llama, por ejemplo, recta A, pues su perspectiva vendrá desde este punto hasta F'. O sea, esta es la perspectiva de la línea A. Llamamos A'. Bueno, pues eso es lo que debemos hacer aquí con todas las líneas. Entonces, por ejemplo, esta línea es la línea A, y como vemos, sale de aquí, subimos la traza mediante una línea ortogonal, y va hasta la fuga. Subimos aquí la fuga mediante una línea ortogonal. Como vemos, siempre la fuga, este era el horizonte, recordamos, la fuga la subimos siempre hasta el horizonte, aquí, y la traza la subimos siempre hasta la línea de tierra. Traza de A y fuga de A. Vale. Pues eso quiere decir que la perspectiva de esa línea será esta. Esta línea de atrás, como es paralela a ella, pues tendrá la misma fuga, o sea, su perspectiva será esta. Entonces tenemos la perspectiva de estas dos líneas, esta la llamaremos B, pues esto será B', es esta recta, y A' será esta. Eso quiere decir que esta línea viene por aquí, levanta una línea vertical, y ahora va a la misma fuga. Tengo entonces ya la perspectiva de dos líneas paralelas, que son estas dos. Llamamos A' y B'. Y ahora la perspectiva de estas dos, como siempre, las trazas las subo a la línea de tierra, y la otra traza también la subo siempre las trazas a la línea de tierra, corta aquí, y ahora tiene esta fuga. Está justo en la esquina del papel, o al menos la hicimos coincidir. Entonces tenemos que esta traza venía aquí y va hacia aquella fuga. Mientras que la otra traza de esta recta venía aquí y sobre la línea de tierra iba hacia aquella fuga. No, perdón, no era esta, era esta de abajo, por eso estaba saliendo tan distorsionada. Es lo malo de, si hubiéramos hecho esto a lápiz, lo hubiéramos borrado ya. Entonces realmente va a esta fuga. Y esta pues va a la misma fuga. Bueno, eso quiere decir ya que la perspectiva del cuadrado S pues será esta. Vamos a remarcar un poco más. Ese cuadrado tendrá esta perspectiva. Que sería lo mismo que coger esto, recortarlo, como ya sabemos, coger esto, recortarlo y ponerlo aquí. Y por tanto el punto de vista que está a esta altura del horizonte, pues ese cuadrado lo proyecta punto por punto aquí sobre este cuadrado. Bueno, por último, pues tenemos esta traza sale de aquí, tiene esta altura, y entonces deberá fugar hacia FA. ¿Vale? O sea que en realidad si prolongamos esta traza, será igual esta arista del cubo la colocaremos aquí, o lo que es lo mismo, la colocamos aquí y fugamos hacia FA. Con lo cual tenemos que esta línea es tal que nos define aquí las alturas de esa cara del cubo, que será esta y esta. ¿Vale? Y si ahora fugamos desde aquí hacia la fuga de la recta que llamaremos, bueno, B le llamamos esta, pues si B es esta, pues esta puede ser C y B. La fuga de C va hacia aquí, y por tanto corta aquí a la vertical en este punto. No tiene por qué coincidir con esta discontinua. Y aquí detrás al levantar una vertical, tampoco tiene por qué coincidir con esta. Fugamos. Y allí tenemos ya la posición del cubo por aquí detrás hasta este punto. Estos tres puntos, si está bien dibujado, también deben estar alineados. Bueno, ya tenemos entonces la perspectiva del cubo, que le vamos a dar algo de sombra para que se vea mejor. Y si tenemos ya la perspectiva del cubo, ahora íbamos a calcular la recta esta, la diagonal que viene por aquí, donde está su traza, o sea, donde corta el plano de cuadro, y donde está su fuga. Bueno, vamos para que se distinga un poco mejor el cubo, a darle un poco de sombra, a ver si puedo sombrear aquí. Tenemos aquí esta cara del cubo. Y también esta cara del cubo. Ahora vamos a degradarla un poco, para que no tenga el mismo tono que la otra. Y desde esta zona de oscuridad se haga fundiendo hacia adentro, por ejemplo. De manera que remarcamos esta línea que irá hacia aquella fuga. Bueno, tenemos entonces ya la perspectiva completa del cubo. Y ahora lo que hacemos es fundir un poco este tono para que se vea homogénea. Más uniforme la mancha. Mientras que aquí podemos darle más contraste. A ver... recordad que los lápices blandos que tienen la letra B, cuanto más grande sea el número, más oscurece. Sin llegar a un lápiz compuesto de carboncillo. Eso quiere decir que aquí podría sacar más contraste si el lápiz es blando. Este lápiz es 3B, por ejemplo. Cuanto más blando, un 6B será mucho más blando y ahora un oscuro más intenso. Bueno, tenemos ya entonces la perspectiva del cubo y decíamos que íbamos a calcular... Tenemos que la perspectiva de este cubo íbamos a calcular su diagonal de una cara, no la principal. La principal es la que viene desde este vértice hasta este. O sea que cruza por dentro a la figura. Pero bueno, el procedimiento sería el mismo. Entonces pasa por este punto, pasa por este, pasa por este y pasa por este. Eso quiere decir que la representación de esa recta es esta. Es la diagonal de una cara. La llamaremos D. Bueno, D ya estábamos llamando esta, entonces la llamaremos F. Entonces esta diagonal realmente es la línea esta. ¿Cómo la podemos definir aquí? Bueno, pues si nos fijamos, el plano que contiene esta cara del cubo corta el plano de cuadro según una recta vertical. Eso quiere decir que la intersección de este plano con este será esta recta vertical y pasa por esta traza de la recta A. Entonces ya podemos decir que la traza de A define aquí la traza de ese plano vertical. Recordamos que la traza de un plano es donde corta el plano al plano de cuadro. Esto quiere decir que esto sería la traza de ese plano vertical lo llamaremos V, traza del plano vertical. ¿Y dónde tiene su línea del final? Pues haciendo una paralela queda por esta fuga. Por tanto, será una línea de horizonte que es vertical. Entonces ponemos aquí horizonte del plano vertical. Normalmente las líneas de horizonte se les llama de desvanecimiento o líneas límite, ¿no? O sea que esta línea de horizonte será una línea de los puntos que se desvanecen, por decirlo así. Entonces, si nos fijamos, esta recta también corta aquí, entonces la traza de esa línea será esta. La traza de F es esta, traza de F, mientras que la fuga de esa línea queda sobre esta traza vertical. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos que efectivamente aquí que tenemos la fuga de esta recta. Fuga de F y traza de F. Bueno, ahí queda ya perfectamente definido. Tenemos el cuadrado, tenemos la perspectiva de esta línea. Como tenemos aquí la fuga, pues la perspectiva de esta línea que viene por aquí será esta y la perspectiva de esta otra línea será esta. Eso quiere decir que la perspectiva del cuadrado es esto que tenemos aquí. Le vamos a dar un tono distinto, diferenciado. Escogemos, por ejemplo, la perspectiva del cuadrado verde pues será, como vemos, viene por aquí, o sea que será desde este punto hasta este y luego estas dos líneas vienen hasta aquí. Vamos a marcarlo. Esta línea viene a la fuga, esta línea viene a la fuga y esta va hacia aquella fuga y esta también. o sea que pasará por estos cuatro puntos. Esta será la perspectiva de ese cuadrado. Bueno, para verificar que esto está bien pues podríamos, o sea, sería como ve este señor, como ve este señor este cuadrado desde este punto de vista y como lo dibuja sobre este plano. Podríamos alinear cada uno de los puntos, por ejemplo, este con este y deberían pasar ambos por el punto de vista si está bien dibujado. Lo mismo, alineando ahora este con este pues también deberá pasar por este punto. Entonces tenemos que la perspectiva vamos a llamar de M es M'. La perspectiva de este punto pues será esta. La perspectiva de T será T'. Es este. La perspectiva de este punto será este de aquí. También deberá estar alineado con V. Y la perspectiva de este punto S pues será S'. Y por último teníamos que por ejemplo el cubo tenía cierta altura por ejemplo esta. Vamos a hacer solo esta cara cuadrada para no llenar todo de líneas. Entonces tenemos esta cara cuadrada. Se supone que en el espacio esto será igual que esto. Vamos a ponerlo hasta aquí. Viene por aquí detrás también otra línea vertical. Y si aquí mantenemos esta medida pues aquí arriba también mantenemos la misma con lo cual aquí haremos una línea paralela. Bueno, pues tenemos esta cara vertical del cubo que es en realidad esta que teníamos aquí. Y es la que en perspectiva aparece aquí. Bueno, pues necesariamente como esto viene aquí y al prolongar hasta la traza tenemos aquí esta recta pues tenemos que la medida real sobre la traza es esta. Esta. De aquí a aquí. Bueno, pues esa medida realmente es la que hemos visto que queda exactamente aquí. Es esta. Que nos da la altura real del cubo. Bueno, pues esta línea debe ir hacia esta fuga. Y entonces al levantar por aquí una vertical igual que esta de aquí es vertical pues también levanto por este punto una vertical y al levantar por aquí otra vertical pues ya tengo esta cara representada que la pondré en otro color. en violeta Bueno, pues esta cara viene por aquí y es la cara vertical ¿Vale? Es esta cara que tenemos aquí y esta que tenemos aquí o sea, esta cara y sobre la que hemos trazado la recta F Bueno, pues necesariamente ya para concluir tenemos que la F es la diagonal de esta cara cuadrada que viene por aquí lógicamente aquí estamos dibujando sobre este plano vertical pasa por estos puntos pero si nos fijamos en el cubo es esta línea esta línea y pasa su diagonal por aquí y por aquí o sea que la medida real la posición real de esa recta es esta es la línea F que pasa por este punto y este y esa línea F es tal que corta al plano vertical este que corta al plano del PC en esta recta bueno pues esa línea F vemos que corta aquí en la traza de F mientras que sigue la dirección por V hago aquí una paralela a esta línea por el suelo y esta línea por el suelo en realidad era esta y ahora hago aquí una vertical y haciendo una paralela a la diagonal esta una paralela a la diagonal esta pues obtengo aquí arriba la fuga de esa recta bueno pues necesariamente esta línea pasará por este punto y si está bien dibujado esta línea también pasará por este de abajo eso quiere decir que realmente la posición exacta es este punto y sería este o sea que en realidad esta línea al trazarla cortará aquí no aquí vale ahí debajo pues esta es la traza de F ya para ser más precisos y esta es la fuga de F bueno pues ese es el fundamento espacial de esto y por último por si esto no se ha entendido porque aquí queda muy oblicuo no se distingue muy bien además esta cara tampoco se ve muy clara esta cara vendría por aquí vamos a remarcarlo un poco mejor viene es esta línea es esta es este y como ahí hay muchos colores vamos a darle un rayado con líneas paralelas será esta línea bueno pues decíamos que vendría esta forma cuadrada que aparece aquí en el espacio lógicamente no es un cuadrado pues es tal que al unir los dos vértices tenemos la diagonal la diagonal corta la intersección de este plano con el plano que pasa por este cuadrado y ese punto es esta traza y ahora al hacer una paralela a este plano tenemos aquí otro plano paralelo que corta al plano de cuadro en esta fuga con lo cual ya queda perfectamente definida pero por si esto no quedara claro pues lo que podemos hacer es representar en 3D nuestra maqueta cogemos las tijeras y recortamos este trozo recortamos el trozo y una vez que lo tenemos recortado vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a bueno tenemos entonces ya lo que teníamos aquí y ahora sabemos que esto en realidad esta perspectiva que teníamos aquí su posición real es esta y esta maqueta que tenemos aquí pues realmente es esto esto que tenemos aquí y como vimos aquí pues lo que hacíamos aquí en el espacio es lo que hemos hecho aquí o sea hemos prolongado estas líneas teniendo entonces aquí ambas trazas que definen esta dirección y esta dirección nos la da esto o sea esta dirección nos da aquí la fuga la otra dirección nos da esta fuga eso quiere decir que también podríamos coger este triángulo y colocarlo a esta altura bueno pues lo que nos está diciendo esto es que realmente al colocar aquí esta figura dibujamos por aquí esta diagonal y esta diagonal es tal que cortará al plano vertical este la intersección de este plano vertical con este otro aquí abajo al prolongar esta línea y prolongar la línea corta aquí abajo en lo que decíamos la traza de F y eso tendría este punto vemos prolongamos esta línea prolongamos la diagonal y tenemos la traza F tenemos aquí también esta fuga que será seguir por aquí la dirección o sea que tendría la dirección esta por el punto de vista el punto de vista también lo podríamos proyectar vendrá dado en el alzado por esta dirección entonces podemos hacer también la proyección de esa línea vamos a hacerlo y entonces ya concluimos el ejercicio si proyectamos aquí este punto pues tenemos que este punto el punto principal de la recta de el punto principal de esta perspectiva que es la proyección de V sobre perdón es este punto es la proyección de V sobre el cuadro pues pasa por aquí y como vemos aquí pues va hacia esta fuga eso quiere decir que realmente como es una línea sabemos que es una línea a 45 grados esta línea forma 45 grados ya que esto es igual que esto bueno pues podríamos hacer ahí un arco entonces tendríamos como viene por aquí cogemos aquí esta medida hacemos aquí el arco y hacemos realmente el abatimiento de este triángulo de esta manera pues ya sabemos que para esta fuga pues tendríamos aquí esta posición real o sea a partir de este punto aquí al proyectar este punto aquí pues tendremos que esto en realidad forma aquí una escuadra aquí tendremos un ángulo de 45 y aquí de otro ya que esto en el espacio era 45 y lo pasamos mediante un giro aquí bueno pues esta es una forma de obtener siempre el ángulo de cualquier recta aquí sabemos que es de 45 no tenemos problema pero para cualquier línea que quiera trazar por ejemplo si hiciera aquí esta recta pues también por el punto principal que queda no perdón queda aquí por el punto principal pues si yo por ejemplo hiciera esta recta tiene esta fuga entonces ya sé que puedo girar también esta medida y ahora ya sé que al hacer un giro de esto al unir este punto con este pues tengo el ángulo real de esta recta respecto al plano horizontal o sea que uniendo este punto con este pues tendría que esta línea una línea cualquiera que forma parte del mismo plano vertical o sea el que pasa por la diagonal pues si tiene aquí la fuga pues necesariamente esta recta tiene un ángulo con el plano horizontal de estos grados que podrían ser por ejemplo 30 y 33 por poner un ejemplo bueno pues ese sería el procedimiento para el fundamento de de esta perspectiva conviene entender todo en el espacio para lógicamente si lo entendemos en el espacio pues podemos construir por ejemplo podríamos también coger este este triángulo colocarlo aquí colocarlo aquí y girarlo vamos a hacerlo y ya terminamos dibujo aquí este triángulo bueno teníamos entonces aquí la perspectiva del cuadrado que podríamos también marcar un poco para saber bien por donde va es todo esto bueno tenemos la perspectiva del cuadrado tenemos esto y esto tenía aquí las trazas tenemos aquí la posición de la perspectiva y por último decíamos que aquí a ver como teníamos esto esto estaba aquí estaba en esta posición bueno pues a partir de esta fuga que teníamos aquí aquí tenemos entonces ya la posición esta de la dirección a 45 grados de esta recta por el espacio eso quiere decir eso quiere decir que en realidad sigue esta dirección sigue esta dirección sigue esta dirección entonces por V lo que hice fue una paralela de manera que ahí tenía la fuga sobre el horizonte y lo que hice fue el abatimiento hacia aquí hice este giro vale de manera que obtuve aquí ya la posición del triángulo que como vemos estaba aquí arriba vale quedaba aquí arriba y así tendría que cortar también este trozo si no se me queda algo corto pero bueno cortando también este trozo y aumentándolo al triángulo pues efectivamente al hacer ese giro pues me quedaría entonces ya aquí abatida a la altura por supuesto del horizonte bueno pues ese es el fundamento espacial de la localización de cualquier traza de cualquier recta en este caso ha sido el plano que pasa por esta cara que es más fácil todavía y como aquí tenía los 45 grados pues aquí por V también los tendrá y ahora al hacer el abatimiento lo podemos verificar hacemos el abatimiento la trasladamos y la volvemos a abatir en esta dirección con lo cual tendremos ya toda la representación por último recordad que si alineamos el punto de vista con este punto corta en el cuadro a su perspectiva y ese es el fundamento de la perspectiva cónica cualquiera oblicua o frontal bueno entendamos bien en el espacio la representación tanto de el cubo su proyección sobre el plano de cuadro y su consideración espacial del ejercicio del ejercicio del ejercicio